¿Qué tal Pablo? Compañeros, amigos de todo el país, así es, nos encontramos con algunos hinchas, algunos que se van conformes con el rendimiento de la academia y otros no tanto, como por ejemplo acá el amigo, muy buenas noches, gracias por esperarnos, sensaciones de esta derrota sobre el final. No, agrio para mí, ¿no? Porque yo lo sentí desde que comenzó el partido mal la alineación del técnico y en el gol que nos hicieron se dedicaron a pelear, se olvidaron que estaba el córner y nos pusieron el gol. Segundo y el técnico hizo malos cambios, sacó un delantero, estamos de local, no estamos de visitante, ¿cómo va a sacar a dos delanteros? Lo va a dejar Rafinha solo, nos tiramos para atrás y ¿qué? Nos clavaron uno. ¿No cree que se hizo un buen primer tiempo, sigue jugando igual, igual? Primer tiempo sí, estaba para cualquiera, uno a uno, cada gol, pero nos fregamos en el segundo tiempo, entramos con todo que el arquero no le quedaba de otra que salir y salvarlo, pero así es el fútbol, ¿no? ¿Qué sensación queda, Pedro, después de esta derrota? Porque también sabemos que en la Liga a ti no le está yendo muy bien a Blumen. Para mí, así como estamos jugando con los otros equipos, sí, después tenemos un buen rendimiento para la Copa Sudamericana y esperemos a ver cómo nos va de visitante, todos los partidos que vienen, dos, ¿no? De visitante. Te agradezco mucho. Igualmente. Bueno, compañeros, ahí hay algunas de las sensaciones, antes pudimos hablar con otros hinchas que estaban muy conformes y que creen que, o se vieron perjudicados, sobre todo en la parte final por el arbitraje, pero bueno, eso ya queda para análisis de ustedes. Hacé hablar uno de lo que está conforme. Oye, pero a ver una cosa. EGLE SPORTS